No, yo no me entiendo con el aire. Eso fue una cosa que ni los médicos dijeron, Dios mío y Dios fue esto. Sentada en un pequeño mueble embargada por la tristeza, entre lágrimas, Yadelmi Almengó Santos, de 32 años de edad, cuenta cómo ha sido el proceso desde aquella mañana cuando su vida cambió por completo. Yo estaba normal, limpiando, yo había limpiado todo. Como a la 10 me pasó, como que trompecé y el cuerpo se me llenó de corriente. Se rompió los tendones, la rodilla y ya dan cinco pesos por este pan. Pero Dios me ha dado fuerza. Darra que desde esa fecha es imposible trabajar, situación que no le permite cubrir sus gastos médicos y las múltiples precariedades que enfrenta diariamente. El pie, me estaba poniendo negro, negro el pie. Y ahí fue que me hicieron unos hoyos para la sangre, para botar la sangre. Este proceso ha sido para mí porque yo siempre he trabajado. Vengo de trabajar, me voy a vender ropa. Y nada, mía. Estar sentado para mí no es fácil. No es fácil. Pero hay que darle gracias a Dios que por lo menos estoy sentada. Su humilde vivienda de tablas a medias, repleta de filtraciones, también preocupa a Yudelmi, pues sin recursos es imposible vivir dignamente. Y lo que su esposo logra obtener del trabajo, simplemente alcanza para comer ella y sus dos hijos. Necesita recursos para sus gastos médicos, para próximas intervenciones, pues no pierde la esperanza de salir victoriosa de su padecimiento. El llamado que yo hago es que vean mis casas, que lo analicen. No digo más nada. Viene una operación fuerte por años. Me van a poner clavos, porque pensé que esto no era tan... No era tan grande así. Confía en que manos solidarias escuchen su clamor y pueda recibir ayuda, pues con cada granito de arena se puede construir un castillo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video